Ok Bueno, no más chicos, no más, ok No más Le dice Kari No, no No quiero verlo, por favor Ya, la última, la última, cuando te dice el segundo La última, la última ¿Tienen comida? Es que me estoy muriendo de hambre, literalmente Creo que voy a morir Toma esta manzana, esta manzana podrida No, no, no Comete esa manzana, comete la manzana esta O no, confíase en mí Wow, cariño O sea, no sé por qué tengo la sensación de que no nos hemos visto como en dos semanas O tres Quizás sean cuatro y todo Es una sensación muy rara, ¿no te pasa lo mismo? De hecho, sí Ya ni me acuerdo por qué de hecho estábamos peleando Porque yo recuerdo que estábamos así medio discutiendo por algo Bueno, yo ya me voy Mucha más La que como hace Bye, bye ¿Te parece eso correcto? O sea, se ponen a discutir de nuevo Yo en pleitos de pareja no me he hecho Digamos que accidentalmente Ay, mi calor Ahora sí, chicos, no más Es que saben qué ¿Saben qué pasa? Que mi inicio ahora de YouTube va a ser simplemente la novela Y no quiero ¿Qué? ¿Y yo por qué no he visto este video? No Mari, Daric, vecinos y más No Ya, chicos No más, ¿ok? No más Yo había dicho que si iba a ser un stream corto Tengo que ir a comprar Se me va a hacer tarde Eh No más, chicos Por favor No más, de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!